Miren joven, yo no sé cómo se llama, miren aquí están los bañesas tambitas, me dieron a mí a 35 porque ya baja el agua y viene ese espacio que mandó, ¿verdad? Entonces baja el agua, yo lo fui a traer de ese dinero y el resto trajo unas frutas para ella, ¿verdad? Pero yo no, es ella, es ella, lo hice afinar a mi papá que no se podía sentar al finalista allí y que así. Hable con ciudadanas grandes que no le reclamen a ella por la lana. Y si por mi mamá que ya no viene la ayuda, pues, que Dios te perdone, ¿verdad? Yo soy ser humana, ¿verdad? Que si ella es a su gusto, ella es una doña, ni coma, ni deja de comer. Mira, ese se lo ni coma, ¿cuántas veces? Mira esos burececitos, los patojitos, miren los cositos, libre y medio, y bolita que le sobró, los deje ahí, y otras cositas. Vaya, como no conseguí, papá. Y yo le dije, ¿ah, no es más? ¿Dónde? También, estos y otros tambitas, los compré, estos papás y papás. Pero mira, ¿verdad? Dios veo, si yo no lo quité, ella viene a dejar, entonces yo no lo comí para meter sus cositos. Pero no es yo, es de ella, miren, vienen las nenas, fueron a prestar un machetito, un machetito a mi mamá, para picarnos niñas. Y viene mi mamá y va a pelear con los pato, y como niños a ver dónde lo han puesto, y lo fueron a traer, y lo fueron a dar, Ah, y ahorita voy a ir a ir con don Narcícelo, y bajó para abajo, y ir a quejar, y como tiene una su sobrino que son iguales, y entonces bajó para abajo. Y yo me fui al río, y ya sabía, pero tranquila me habló, como que nada, pero como son niños. Y yo no escuché si la niña no dijo así, pero yo me fui para el río, y Dios vea, verdad, que, como diga la verdad, que yo si tuviera mis cosas grandes, y donde, para tenerlo, yo si lo voy a, a, tenerlo aquí. Ella, mucha, la frita farina, el resto de las cosas. ¿Qué pasó? Venite, venite. ¿Qué estás haciendo allá vos, hombre? Venite más, hombre. Ese es lo que, el único, ahí está la leche debajo, yo la verdad que, ese es lo que, mi error, niña, delante de ella, verdad. Pero, no tengan pena, voy a ver cómo lo voy a hacer, se lo voy a revolver. Ciertamente es mi mamá, pero yo no soy aprovechada. Pero, fíjense, doña Berta, realmente nosotros nos dedicamos a ayudar, realmente, no sé de qué tanto la conocen a ustedes acá, no sé, pero imagínense, nosotros nos llamaron, bueno, fuimos llamados por una maestra, verdad, ya por la cual, de que ella le daba tristeza por las nenas. Sí, sí, mira. Y realmente nosotros no estábamos para saber su, cómo viven ustedes, quiénes son ustedes, verdad, pero sí nos conmovió también el, 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 el... No voy a hablar por la maestra. No, pero escuche pues, entonces, nosotros venimos por, por las niñas y la señora también, verdad, porque nos dijeron de que dos nenas que están a cargo de su abuelita y su abuelita no trabaja, y por eso venimos, verdad, en ningún momento venimos nosotros con ninguna mala intención, nunca venimos nosotros así de mala gana, nosotros siempre que venimos, venimos con esa alegría, contentos, ahí sí que se dieron cuenta, bajo la lluvia, verdad, ustedes, yo sé que para ustedes, no sé si les importa, no, pero nosotros, esto es, lo hicimos de corazón. Imagínense para que nos enteremos pues, de las personas, de, de demás personas, de que puchicas, ustedes pelean, ustedes con su mamá, pero no, no, o sea, no, no, no es eso, no es, no es el caso, verdad, usted. Díganse, yo, y yo, este terminó mi maestito, yo sé que cosas es mío, pero, pero como le digo, y este es velo, del dinero, velo, está vacío, ¿ves? Sí, pero como le digo, o sea, por eso, yo solo quiero, yo solo quiero hablarle para que usted entienda y, y escuche pues, entonces nosotros, y que mala onda para nosotros, o sea, nos hace sentir mal, de que, de que por, por víveres, están ahí discutiendo. Yo no, por ese dedico. Pero mira, entonces, la, la, la ayuda realmente, eh, vino para la, la señora y para las nenas, este en ningún momento estaba cuando venimos ya segunda vez, la tercera vez fue que la encontramos. Pero siempre yo, la maestra, le doy gracias a Dios, a esa persona, verdad, y ella, verdad, que siempre me ha querido, la quería las nenas, y cosas que no siento, vino ella, me di, mira, a ver, la puerta, me di, mando a su nena, me di, no tenga pena, me di, yo lo voy a apoyar, me di, y me dijo, verdad, pero mira, él se lo diga, me di, yo hago por usted, y por las nenas, y siempre me quiera la maestra, verdad. Pero entonces, mira, pues, si ya no va a haber ayuda a las nenas, mandalo de mi mamá, y si, pues, las personas que Dios les toque a sus corazones, pues, cada quien, verdad, y que sea aparte de mi mamá, y aparte de él, si es esa señora. Mira, pues, doña Berta, para qué hacer, para qué hacer más grande el problema. Yo voy a ir a dejarlo, pero. ¡Gemi! O sea, lo que nosotros menos queremos es problema, pero bueno. No, pero que se lo quiere, verdad, aquí también, mire. Sí, 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 sí. Es de él, es como de él. Es de él es para todo que yo he comido no infantá. Ya he visto, llevado, llevado, llevado. Entonces yo no voy a acomodar, porque os he comido con Claudia. Yo no tengo, eh, wrest wedst Parrot a tomar sus cosas. Sí, sí, sí. Entonces ya era, ya llevó el pisco. Sí, llevó al. ahí ven ahí va a hablar con ella ¿eh? va a hablar con usted ahí va entonces entonces que menos gente porque pero entonces yo no reo a Dios no le acuerda a Dios ya no pues porque el Señor gracias a Dios que bien despegó a creer que empap de hijo yo no voy a tomar ¿eh? de hijo gracias a Dios gracias a Dios hay un maldición que mande el Señor arriba hay un maldición gracias a Dios vaya a ver qué le dice porque te va a decir algo mejor que le diga adelante a nosotros ¿no? ¿sí? ¿verdad? ajá ¿vamos para él? voy a ir para allá sí, voy realmente no escucha doña Berta no deja ahí que uno le dé explicación no sé qué no después si te va a decir algo te va a decir algo tú estás cuando me hubo si te hace algo eso no oh esto es un gran pecado cuando te dices con tu propia mano porque ya estás es mamá Oye, que tenés mamá, por Dios, que te agradezco bastante porque ya sé, ay, me odias mamá, por Dios, mi hija, mi Dios. No, porque vos mamá, sabes las cosas, después siempre te pones con tu propia mamá, no, oí, por Dios, por qué estás diciendo. Ella me vino a pedir, pues, llevo lo paso. Ella se lo vino a pedir? No, les patojo. ¿Qué le dijeron? Sí, eso es patojo chiquito a creer que coza tu mamá, está bueno, para yo, porque gracias a Dios, coza tu mamá, va a cocer, le dije, solo eso le dije, sí, y solo gracias a Dios, porque coza tu mamá, hoy está santo, pues, gracias a Dios, coza las cosas, hay mandado, y gracias a Dios, hay una ayuda, pues, gracias a Dios, todos son gracias a Dios, que viví yo con eso, es un poquito triste, entonces, 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 vamos a llevarme, y la primera vez, cuando usted, vamos a ver, cuando lo dejó a ella, y ella dejó a ella, no, eso es cuando estaba yo, trajo a usted la primera vez, entonces, ella llegó conmigo, mira, Berta me dijo, eso es un voltecito, cuando vinieron a dejarlo, qué, las muñecas, parece, que han caído por ella. es brome, yo no tengo cafecita yo estaba en la cocina yo no lo venga a molestar a él yo sé que me doy vuelta llegó conmigo me dejaron este pero yo no tengo café mejor voy a comprar mi frasquita y un tuyo pero mire doña María su mamá nunca me dijo algo malo de usted, ella solo me dijo que le fue a dejar el dinero y le fue a dejar los víveres yo le estoy diciendo a usted mala onda le hubiera dicho no pobrecita mejor téngalo usted eso le hubiera dicho ella dice que muchos ratones se mojen y ella no quiere hacer cargo de eso y ella dice las cosas no, ella le dice, se cebró 20 entonces le digo un frasco y un frasco a mí porque comieron la ten si pues ella está compartiendo ella no lo está haciendo en mal plan pero no quiere ella no lo hizo en mal plan ella aún así ella vino y le dejó otra vez ha sido ella no, yo no le doy nada a usted vaya, eso póngase a pensar a usted pero ella dice que yo espérame un momento que yo pero dice que usted que pues sí que yo vine a traer el dinero no, 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 no yo no, no, no yo le dije que ella le dio el dinero a usted y usted recibió el dinero y va de ofrecer y yo qué culpa es de eso 770 va entonces 170 son 70 de los botes y 10 entonces 110 es bueno que hubiera sido así vea un bote para cada uno le dio su bote le dio su bote a usted sí vaya y un bote para ella le dio su bote de víveres sí o todos los víveres se los dejó a ella no, me dio ese que me le ese él le fue a dejar yo me dio él me reparté me dejó 10 libros una libra de caparín una libra de arroz una libra de peón una libra de galleta y que me ha cansado de cansado de él vino a dejar él conmigo entonces entonces sí ese que da estoy yo porque le enseñe bien a partir sí qué cosa es que bien qué pasa esa noche ajá sí qué pasa esa noche que un que no como le dije que de acuerdo a Dios Dios va a sentir de buen momento buen sentido también que le da casa a Dios pues eso y le dieron sus caites ¿le dieron sus caites? sí gracias bueno entonces nosotros nos vamos sí pues le di gracias a Dios ver entonces nosotros nos vamos a retirar nos vemos madre ahí se cuidan gracias pues hasta la próxima adiós bueno ay ay sí voy 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 vamos entonces nos vemos chao Gracias.